Hoy vamos a ver a Bucky Barnes, también conocido como Winter Soldier, también conocido como el causita, el pana, el compañero, el ñero, el wey, wey, no mames wey, del Capitán América. Amigos, este Winter Soldier es de la, es versión de la película Capitán América o Winter Soldier que va a salir el año que viene. Una pequeña anécdota, una pequeña aquí, historia bien coqueta, cuando vi fotos de esta figura en la Convención de Comics de Nueva York, dije, pues se ve chido, se ve bonito, se ve agradable al ojo el wey, se ve coqueto el cabrón. Pero ahorita sí, ya que tengo la figura así enfrente de mí, no, sí está bien, no, sí está bien pinche feo el wey, no, sí, está, está feíto, está, está feíto, el otro, el otro modelo, el bien modelo el cabrón, bien modelo el wey. No, es que sí está bien feo. Vamos a empezar con los, con los problemitas que tengo. Las piernas están meas chuecas, o sea que hace que, si las pones así derecho. Ok, vamos a ver, ok, las, vieron que ahorita se cayó, verdad, no sé por razón del destino, Odín quiso que ahorita se parara bien, pero el wey a cuenta, no sé si el pecho esté muy pesado o que sea lo que esté pesado, pero el wey se va para enfrente. Primer problema, segundo problema, el boludo nacayote este siempre está viendo para arriba, o sea, si le ven donde tiene los ojos, verdad. Está viendo hacia arriba, o sea, si lo ves así de frente, está viendo para arriba, no está viendo hacia enfrente. Ese es el segundo problema. Tercer problema que tengo es de que la cabeza está muy chiquita. Vean así de cuenta el cuerpo y vean la cabeza, así se le ve bien chiquitilla, ¿no? No, una cosa, ese no es problema, pero es algo que, ay, en serio, en serio, wey, no la chinguen. No me gustó que nada más le pintaron la estrella a esta. En el de Marvel Universe está moldeada, aquí nada más, pues nada más se lo pintaron, pero bueno, me gusta más el de Marvel Universe. Yo decía que iba con este, iba a reemplazar a este wey, o sea que este iba a ser el bueno de mi colección y este la chingada, pero no, este yo creo que se va a ir a la chingada. Ah, este pueblito tan mencionado, pero bueno. Bueno, si los comparamos así de tamaño, pues están casi, casi, casi en un tamaño. El de Marvel Universe está un poquito más alto, pero pues casi nada. Una, la figura esta, yo la compré así suelta, por lo tanto no tengo el accesorio, pero el accesorio que tenía este es un lanzamisiles así bien, pero bien, pues bien, sin punto, y pues dije nada, pues no, realmente no lo quiero. Al rato le pongo una metrador a mis yayos. Ahora, vamos a hablar del detalle, así en detalle y así no es un, no es un hot toy que digamos, pero pues está un poquito, poquito, poquito pasable. Nada más aprecien el detalle que tiene este wey, que bole. Me gusta el, eso sí me gusta, el plateado que tiene el brazo, eso sí, por cierta razón sí me gustó. No sé, pero sí me gustó. También, siendo así honestos, me gustó también esta bolsa que tiene ahí en el brazo, esa bolsa que tiene ahí. Y me gustó pues el, el detalle que le pusieron en el pecho, o sea, la, el, la armadura chingada de esta, hombre, el peto de esta, hombre, se me hace, se me, se me, se me hace agradable al ojo. Pero bueno. La articulación que tiene el, el caosita este, pues, haces o haces allá, la haces acá, arriba y hacia abajo, nada más tantito. Sus brazos, pues lógico que los puede girar 360, los sube hasta ahí, los baja, no tiene articulación en su bíceps, tiene un punto de articulación en su codo, significa que lo hace para allá, para acá. Se ve bien feo, ¿no? Ahí ese, eso, ese agujerote chingado, mira, hasta le cabe la uña. Gira 360 en el codo, no tiene articulación en su muñeca, no tiene articulación en su torso, ni en su pecho. Tiene ball joint ahí en sus piernas, un punto de articulación en su rodilla, la rodilla la gira 360. Y como es de esperarse, pues no tiene ni articulación, ni en su talón, ni en su pantorrilla. La verdad, amigos, esta figura sí está, ah, otra cosa que sí, algo sí que está más chido. Con este, si tienes un poco de imaginación y talento, te puedes aventar un custom del Duende Verde, en la película de Spider-Man 2. Cuando el Harry se puso el traje del, del, ese güey del, ¿cómo? El Duende Verde, sí o no, sí o no. Le da así el gatazo, le da el aire y le da el parecido, ¿verdad? Es lo único bueno. Se lo recomiendo solamente si, pues tienes que, ay, les digo, les digo, si tienes que tener todas las figuras que salen. Si eres un completista así, al máximo, sí, te la recomiendo. Pero si no, pues no, realmente, mejor quédense con, con este, o, pues no sé, hasta con el que salió, el Bucky, el Winter Soldier que salió para la primera película de Capitán América. Ese se ve más bonito que este. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por ver esta, esta caca, aberración, energía y pecado y pendejada de video. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y, pues, pues, pues hasta la próxima. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Espérense que salgan las tiendas, porque por ahí estoy viendo que, que ahora quieren revender que, porque le van a, le están llamando exclusiva última wave de Marvel Universe slash Avengers. Déjese de pendejadas revendedor, pongas a trabajar decentemente vendiendo discos piratas de Laura León. Si no saben quién es Laura León, te pierdes una, una mujerzota. Mejor ya no digo nada, porque luego me, me veron apedrados acá. Muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.